¡Hey! Muy buenas a todos, gracias y bienvenidos a un nuevo videíto de Warframe. Sé que hace mucho que no traigo el título, pero hoy quería traer todos los títulos, volverme a renovar en todo lo que no estaba haciendo. Y me descubrí una sorpresa, que con Twitch Prime me dieron, con Amazon Prime en realidad, porque a mí lo que me interesaba era lo de las películas. Entonces, me dieron a este bicho de aquí, que es el Hydroid, ¿vale? Les traje a Ember, a Hydroid y tenemos a Excalibur, que fueron los... el primer Warframe que tengo. Este está cero, recién salido del inicio. No tengo idea de cuáles son sus habilidades y me las va a explicar aquí. Así que vamos a ver rápido de qué se trata. Bombardeo tempestuoso. Apunta a un área e invoca un bombardeo de furia líquida. Carga este ataque para incrementar la letalidad del embate. ¿Qué pegas más cuando das un golpe? Drenaje 25 de... ¡Ah! ¡Drena! ¡Drena! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, no, no! ¡Drena! Cuesta 25. El radio es de 3 metros. La duración es de 2 a 4 segundos, dependiendo el drenaje. El daño es de 50 a 100. Y el radio de explosión es de 5 metros. O sea que es de 2 metros más que lo que aplica. Después, marejada de rango. Pasa por encima de los enemigos en un muro de agua feroz. Puede cancelarse al lanzar resaca. Drenaje 50. Cuesta el doble que el anterior. El alcance es de 3 metros. Es bastante. El daño es de 100. Crafteable, modificable. Y la velocidad es de 20 metros por segundo. O sea que esto se modifica con velocidad de habilidades. Y la masa de tentáculos, que es la ulti, tiene... Se desbloquea en el rango 10. Presiona para invocar tentáculos líquidos de todas las superficies cercanas. Para causar estragos cada carga para incrementar el número de tentáculos y el área de efecto. Usarlo mientras estás en resaca hará que los tentáculos emerjan del charco y causen más daño. Drenaje 50. ¿Cómo? ¿Cómo? Resaca es la... el 3. Vale. Es... es 3.8 metros. El número de tentáculos va de 4 a 10, dependiendo la carga. El daño es de 50 por azote. Y la duración que se incrementa con duración de habilidad es de 10 segundos. Y el daño se incrementa con daño de habilidad. Bien. Tenemos desbloqueada la primera habilidad. Hoy... hoy... En el directo... Esto es para la gente que está en el directo. Por cierto, estamos en directo en Twitch y en YouTube. En Facebook, ni idea. Tengo que matar 30 enemigos aquí. Vale. Voy a aprovechar para farmear un poco porque las primeras misiones no las estoy utilizando. Creo que también tengo una espada del Prime. Pero no lo recuerdo bien. Ahora después me voy a fijar qué botín me comí. Porque no sé, no sé, no tengo ni idea. Vale. Vamos a probar la 1. 1. Ojo, 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 ojo. ¿De dónde vino eso? Bueno. Es en el punto. Y no cuesta. O sea... Esperen, esperen, esperen. Pin, 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 pin. Vale. Es a donde estoy apuntando. ¿Vale? Sigue, sigue el... Sigue el lugar hasta donde estoy apuntando. Voy a tirar esto abajo. Porque no son los enemigos que tengo que matar, ¿vale? Y no me interesa estar peleando. Me anda mal el botón medio del ratón, así que no puedo usar el ataque con carga. Esto ya lo rompí. Sí, ya lo... La pasiva. Déjenme revisar la pasiva. Pasiva. Los golpes contra el suelo tienen un 50 posibilidad de buscar un tentáculo por cada 15 segundos. Que dura 15 segundos. Está... Eso no es la hoy. Para los que juegan al LOL sabrán de qué estoy... De qué estoy hablando. Te quiero sacarme esto de encima porque te dan puntos y porquería por... Por esto. Es nivel muy bajo este bicho. Le cuesta un huevo... Le cuesta un huevo... Le cuesta un huevo... Espera, espera, espera. ¿Cómo? Ah, es cierto que puedo hacer otros combos. No sé. Ni puta idea. Esto... Y tengo que ir a buscar a los enemigos que todavía no sé dónde están. Me gusta la Q. Me gusta la Q. La habilidad está interesante. En tanto... En tanto aprendo a usarla bien. Me parece que es un puntito bastante importante. Creo que tiene poca vida el bicho. Es más un caster que... Como los estoy utilizando yo habitualmente. Enver me la estoy armando tanque. ¿Qué me ha hecho? El mapa, a ver. Sí que hay uno acá atrás. Enver me la estoy armando como tanque. Para hacer daño con el fuego y con el poder de habilidad. Y... Y el otro bicho que tengo también es tanque. Así que... Vale, pega, 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 eh. Así que... Me imagino que a este bicho... Voy a hacerle una build ahora a todo a poder de habilidad. Igual creo que tiene cero en runas. Así que... Veremos. Me dice que vaya para allá. Vale, por aquí. No estoy viendo los mapas. Es que estoy acostumbrado al mapita del LOL. A mirar las cosas a la derecha. Ah, cierto. Esperen que les modifico una cosita. Que acabo de ver la cámara que está mal puesta. Vale. Y lo voy a checar un poquito. Ahí está. Porque no ven las estadísticas, el costo de manada de las cosas y eso les sirve. Por cierto. Cuando vayamos a jugar LOL. Si hay alguno que ve esto. Y hágame recordar, si estamos en directo cuando lo hago, que le ponga el nombre a los personajes arriba, ¿vale? Más que nada eso. Tendría... Creo que aquí había una misión secundaria para encontrar algo. Así que voy a revisar los pasillos independientemente de que tenga que... Mira, me da Trabuco. Vale. No voy a jugarlo a... No tendría que estar... Miren. No tiene coste... Prácticamente no tiene coste de... De reuso el... El coso este. Así que... ¿Qué es esto? Nunca vi esto, ¿eh? Vale. Vale. Han modificado cosas de los escenarios. Así que... Vale. Uno de salud. Más uno de salud, ¿me da? No daba más. Bueno. El tema... Tengo el taxón, la armadura, todo bien. Así que... Me imagino que voy a revisar las cosas del parche. Ahora termino la misión esta para YouTube. Que van a ser unos minutitos. Me imagino yo. Para... Más o menos para mostrar la primera habilidad. Porque las otras las tendré que subir en un futuro. Lo tendré que maxear. Así que... Espérense un video de Hydroid más tarde. Y... También tengo que hacerles un video de Ember. Que se los había prometido con las habilidades maxeadas. Que ya las tengo todas. Tengo hasta la ulti. Hay un problema con Ember. Que Ember no... No te spawnea la ulti. Porque la ulti es un meteorito, ¿vale? Y no te spawnea la ulti en lugares cerrados. Está bien. En avés espaciales no puedes usar la ulti de Ember. ¿Vale? Así que... Te convierte cambiarte... En lugares abiertos hace destrozos. Porque la ulti es una brutalidad en lugares abiertos. Pero en lugares cerrados no cae. O cuesta mucho que caiga. Tiene que haber herida en el casco. Y esas cosas que... No... Creo que tiene que haber herida en el casco. No sé. Sé que la spawneé una vez. Pero... No sé. Así que... Tengo que revisar las arenas. Esperen que me estoy olvidando. Porque... Los sitios... Porque hay misiones... Secundarias. Aquí había una emisión secundaria importante. Y no me acuerdo dónde encontrarla. También me tengo que hacer el archwing. Para empezar a hacer las misiones del archwing. Que me dejé rezagadas. Y me parece que este... Si spawneé a las habilidades volando. El tema de... De lo de las gotitas. Esta que tiene nivel 1. Está súper bien. Listo. Terminamos. Agarro esto. Y... Quiero probar... Vale. Tengo que apuntar bien. No. Vale. Ahí le pegué. Tengo que estar apuntando al enemigo. Sirve con enemigos... El buen Lamaos. Hola. Hola Gohan. ¿Todo bien? Tengo que apuntar bien a los enemigos. Lo voy a armar como mago. Le voy a mostrar las runas que voy a usar y punto. Y si hay algún problema... Márquenmelo en YouTube. Porque no sé si lo tengo que armar... Si lo tengo que armar medio tanque. No he visto ninguna guía del bicho. Pero seguro me la... Me la veo. Tengo... Recuerden que tengo solo las runas hasta el segundo planeta. Así que veremos. Voy a revisar la derecha y la izquierda. Porque quiero los... Si hay algo escondido lo quiero. Así que... No, nada. Vale. No he graveado nodos. Mejoras nada. Todavía. Lo hago poco. Pero... Lo he hecho para... Para Excalibur. Así que me imagino que en este directo... Me ocuparé de Excalibur y... Y el otro bicho. Y Ember. Así que termino esto. Les muestro cómo armo este. Y para cuando arme Excalibur y al otro... Nos lo hacemos en directo. Me dieron... Orgullo de lutos. Juegas... ¿100 horas? ¿1.000 horas? ¿1.000 horas? No puede ser 1.000 horas. No he jugado 1.000 horas este juego. Bueno. Me dieron Trabuco. 3.300 créditos. Ampolla de... De Tole y Ferrita. Ah, mira dónde se conseguía Ferrita. Ahora te ponen el Warframe atrás. Está súper bien. Vale. Vamos viendo qué me dieron con el Prime. ¿Vale? Vale. No. Primero les armo. Termino vídeo para YouTube. Y nos fijamos si me dieron algo más con el Prime. Me gustaría ver si me dieron una espada. Esperen. Esperen, 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 esperen. O esto. A ver. Equipar. ¡Sí! Me dieron un arma más. Me dieron un arma más. Y espadas no. Zavaros que son con las escapadas. Y el Parazón. No tengo mejoras del Parazón. Bueno. Vamos a mejorar el bicho. Medred Prime. Mejoramos. ¿Qué vamos a poner? Dijimos. Habilidad. ¿No? Exilius. Medura. Bathrin. Madura. Armadura sería. Exilus. Todos. Naranamón. Vale. Equilibrio. Los orbes de salud. Bueno. El de equilibrio es como el mejor que tengo. Abrigo cálido. No. Fibra de acero. Se lo tengo que poner. No. Dijimos no tanque. Capacidad de escudo. Vitilidad le voy a poner. Porque. Es obvio que le tengo que ponerme. Vitalidad. 10 de probabilidad crítica. De multiplicador. De combo. Intensificar. Fuerza de habilidad. El intensificar va acá. Aunque se lo puedo poner aquí. No. Aquí va. Entonces. La vitalidad va aquí. Reflejo. De daño recibido y reflejado a bloquear. Vitalidad. Salud. Piel de diamante. Fibra de acero. Flujo. Energía máxima. Vale. Esto es lo que tengo y me quedé sin. Así que vamos a empezar así. Vale. Esto es dos para habilidad y esto un poquito más de vida. No lo voy a modificar. Vamos con el resto. Vale. No tengo más. No. No. Me quedé como sin mods. No sé por qué. Para el arma. Para el arma. Para este bichito. Gatillo velo. Creo que las armas las tengo todas iguales. Esto. El arma secundaria. Es esto. ¿Cómo? 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 Parazón. Katana. Ah. Vale. Vale. Tenemos. Esto. Que me da 3. 3. Esperen. Quiero ver más de cerca. Esperen. Cadencia de fuego. 3.33. Estado. Y me baja la precisión. De 100 a 50. El impacto de 4.0 a 0 Pero creo que es porque le saca los nodos Voy a ver Creo que se los saca Mejora Sí, se los saco todos Cargador falso Convulsión Agonía perpetua Quiero el Esto No Esto Carga incendiaria No Agarre rápido De velocidad de recarga Esto sí Esto sí va Quiero 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 Golpe de avispa 20% más de daño Y la tengo que poner abajo Porque me ahorro 2 Y Cambio de vestuola 15 probabilidad de crítico Listo Vamos a hacer Me parece que es lo mejor Para el bicho ¿Vale? Y la escana Creo que no la tengo mejor Sí, la tengo mejorada Y la tengo para un puntito más Nada, lo voy a dejar así Lo voy a dejar así Y vemos Así que nada chicos Espero que les haya gustado mucho De ser así Dejen un buen like Y nos vemos En el siguiente videíto Que quieran ver De canal ¿Vale? Voy a seguir en directo Estamos en directo En Twitch La plataforma morada Y en YouTube Pero voy a empezar A hacer directito Solo en Twitch Así que nada Un besazo Un saludo Y hasta la próxima Chau chau